Bienvenidos al podcast Esto Tiene Peso, donde estaremos entrando un segmento un poco diferente que llama Cuéntame Tu Historia. Tenemos un invitado, una invitada especial en esta hora que la llevo muy dentro de mi corazón porque la he conocido casi mucha parte de mi vida. Y ahí en tu casa, dale un fuerte aplauso a mi amiga, la pastora Sandra Arias. Buenas tardes, Dios les bendice. Estamos muy contentos de estar aquí hoy en esta tarde hermosa y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas gracias, pastora, por aceptar la invitación de venir a hablar un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias por venir a Cuéntame Tu Historia. Cuéntame, ¿quién era Sandra Arias antes? ¿Quién era Sandra Arias antes? ¡Uy! Bueno, pues Sandra Arias vino de El Salvador. Ok. Vino de El Salvador en 1984 aquí a Estados Unidos. Nos trajeron después de mi país estar en guerra. Estuvo en mi país en guerra por 11 años. Mi papá fue asesinado en la guerra. Y nos sacaron de... Mi madre, ¿verdad? Buscó la forma de traernos aquí a Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos y pues me pusieron a trabajar. ¿Y a qué edad llegaste a los... Llegué a los 13 años. Ok. Una muy joven. Aquí cumplí 13 años. Ok, muy joven. Muy joven. Este... Y cuéntame, ¿cuándo llegaste? Dijiste que empezaste a trabajar. ¿Qué hacía? ¿Cómo hacía? Ay, sí. No, pues me pusieron a trabajar y... Me pusieron a trabajar en algo que a lo mejor yo no sabía cómo desempeñarme, ¿no? Una niña de 13 años que debería de estar en la escuela, pero nos tocó así. Y pues me pusieron a trabajar en restaurantes. De una edad de 13 años que no podía ni el trapeador. Y de ahí pues en el primer trabajo no maduré una semana y me corrieron. Sí. Sí, no pude. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque no podía hacer el trabajo como... No lo podía destacar como ellos lo requerían. De ahí me encontraron trabajo en otro restaurante y en ese restaurante pues a la semana también me desocuparon. ¿Really? Sí, me desocuparon, pero no me fui. ¿No? No, empecé a llorar. Y les decía que no, que me iban a pegar si me iba. Wow. Y pues no me fui. Y me dieron otra semana más, pero la siguiente semana también me desocuparon. Ya no estaba en el horario. Y cuando me desocuparon la siguiente semana, pues ya les pedí, ¿verdad? Que por favor me dejaran aprender, que no sabía mucho, pero que me dejaran aprender. Y pues no, la gerente dijo que no, que me tenía que ir. Y pues me quedé a trabajar, como quiera, no me fui. ¿No te daba de vencida? No, no me daba por vencida, porque si no la hacía ahí, pues no... Ya no iba, ya no iba a encontrar otro trabajo. Estaba muy pequeñita. Claro, claro. Sí, y me ocuparon con un seguro social de otra persona y les dije que tenía 16 años. La gerente llamó a la empresa donde yo trabajaba y vinieron los dueños de la empresa. Eran tres dueños. Y uno de ellos era un ancianito. Y ese ancianito me preguntó y me dijo, bueno, cuando llegó, dijo, necesito un traductor. Necesito saber qué le pasa a esta niña, porque no se va. Ya habían pasado tres semanas. Y dijo, y me preguntaron y me dijo, ¿por qué estás aquí? Te están abusando. Y yo le decía, no, necesito trabajar. Y luego me dijo, pues, necesitas estar tú en la escuela. Estás muy chiquita. Claro, claro. No sabes hacer nada. Y más eso que pensaban que tenía 16, ¿verdad? Sí, pero no, no, me creían. Ellos sabían que yo era menor. Y me dijo el señor, pues, estás muy pequeña. Me dijo, tú pareces que acabas de salir del huevo. Así me dijo, parece que acabas de nacer. Y me dijo, ¿qué haces? ¿Por qué no estás en una escuela? Y le dije yo que estábamos en una necesidad, que éramos refugiados del Salvador. Y que necesitábamos trabajar porque estábamos en una deuda. Uno de mis hermanos estaba encerrado porque nos había ayudado a cruzar. Y necesitábamos 4,500 dólares. Y necesitábamos sacarlo. Y el abogado decía que ese era el dinero que necesitábamos. Pues, el dueño, como que Dios ahí tocó el corazón de esta persona. Y él me preguntó, de todo lo que te hemos puesto a hacer, no sabes hacer nada. Porque no sabía inglés. Las cosas son diferentes aquí, en mi país. Yo no conocía las tortillas de harina. Yo no conocía un steak, un ribeye. No conocía la fajita. No conocía nada de lo que era la comida aquí en Estados Unidos o la comida mexicana. Yo trabajaba en un restaurante mexicano. Y cuando el dueño me pregunta, de todo lo que has visto que no sabes hacer, ¿dónde te gustaría trabajar aquí en el restaurante? ¿Qué área te gusta? Y me dijo, te voy a dar la oportunidad de trabajar en una sola área para que aprendas. Y yo escogí el servicio de los platillos, la línea. Y la gerente estaba, no, no. Por favor, no. Y yo le dije, yo quiero aprender la línea. Y la gerente dijo, no, porque ella tiene que aprenderse los números en inglés. Ella no sabe inglés. Y le dije, yo en tres días me aprendo los números del 1 al 100. Yo voy a aprenderme los números del 1 al 100. Y yo tenía que hacer la orden y llamar, Y pues me los aprendí. A los tres meses me dieron la oportunidad. A los tres meses yo ya estaba súper practicada y había tomado toda la experiencia que yo necesitaba. Y ya estaba entrenando gerentes para abrir otras empresas en la misma empresa. Al Señor la gloria, yo creo que Dios es Dios sobrenatural. Y Él hace cosas sobrenaturales. Pastora, ¿en ese momento conocías a Dios? No. ¿No? De oída lo había oído, así como Hope. Ajá. Sí, de oída lo había oído. Pues me habían metido en un cuadro católico, ¿verdad? Ok. Estaba yo en el cuadro de otra religión. No devotos así de que católicos, romanos, no. Ajá, sí, sí, sí. Nosotros íbamos a la iglesia de vez en cuando. No éramos... Ok, pero no verdaderamente conocía al Dios que conoces. Ahora. Oh, no, no, para nada. Ok, pero vemos la gracia de Dios en tu vida desde ese momento. Sí, porque es que el propósito de Dios está desde el vientre de tu madre, desde antes, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Que ya estábamos en sus pensamientos. Amén. Y pues cuando llegamos a un conocer del Señor es maravilloso ver el caminar nuestro, por donde hemos caminado, y ver que la mano de Dios siempre estuvo ahí. Amén, sí. ¿Verdad? Siempre cuidándote. Sí, y guiándonos. Y cuéntame, pastora, ¿regresaste a la escuela? Trate. ¿Trataste? Sí. Pero de que terminaste, no. 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 Ok. Entonces, empiezas a trabajar, finalmente cogiste el swing de las cosas. Luego a la vida, ¿qué sucede en tu historia? Trabajé tres años para Taco Cabana. Ok. En esta empresa donde me dieron la oportunidad. Ok. De hecho, Mama Margie, la dueña de Mama Margie, era mi chaperona y ella era mi GM. Wow. Pero como yo estaba chiquita, íbamos a abrir restaurantes a Austin, abrimos en Houston, abrimos. Y era yo y la que entrenaba a los gerentes de ellos después. Wow. Y de ahí, pues, mi familia fue bendecida con un restaurante. Mi mamá y uno de mis hermanos fueron bendecidos con un restaurante. Y ellos decidieron que me necesitaba y me sacaron de allá de donde yo estaba trabajando. Yo no quería salirme de Taco Cabana. No. Y me trajeron acá al restaurante de familia y manejé ese restaurante de 11 años. Wow. Wow, wow, wow. 11 años. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue la transición? Pasan estos 11 años. ¿Qué decidiste hacer después de eso? ¿Abriste tu propio negocio? ¿Cómo fue? Sí, abrí. Bueno, en esos 11 años, tomé experiencia. Ok. Acuérdate, son 11 más 3, son 14 años. Y, pues, yo creo que esos fueron los que trabajó Jacob. Sí, fueron 14. 14 años. Y en esos 14 años, pues, creo que tomé experiencia. Creo que, que te diga que hice finanzas, no. Porque trabajé para mi familia. En las raíces de nosotros es que mientras vivamos con la familia, trabajas para la familia. Es para la cabeza de la casa. Entiendo. Solo que yo, después de 14 años, tenía cero finanzas. Wow. Cero finanzas. Y de ahí, pues, decidí casarme y como que no les gustó mucho a mi familia. Y, pues, salí sin nada. La verdad, salí sin nada en ese entonces de ese negocio que manejé por tanto tiempo. Y me he puesto a sostener el teléfono, hija. Y, pues, salimos ahí de ese negocio. Me fui con toda la experiencia para abrir empresas. Claro. Y yo sabía. Yo sabía que si piedras me ponía a vender, yo las iba a vender. Claro, son 14 años. En que no tuviera restaurante, en que no tuviera negocio, yo tenía la certeza. Y no es orgullo. Yo creo que es las habilidades, los dones, los regalos que Dios nos da para nosotros usarlos. Y, pues, al Señor, la gloria, la verdad que se abrió una puerta. Cuando se cierra una puerta, se abre una más grande. Y Dios es tan grande. Y todavía no conocía al Señor. Estoy caminando y estoy mirando. Uy, no tengo trabajo. Me casé. Pasó una situación que no están de acuerdo. Casada, salir de blanco. Y no estaban de acuerdo. 25 años. Le duré a mi familia. Wow. Y de ahí, cuando llego, que tengo que soltar el negocio que, ¿verdad? Pusiste corazón y alma que es de la familia. Pues salgo y, pues, dije, ¿qué hago? Una persona me dijo, mira, están vendiendo un restaurantito, quieren tanto. Y era bastante dinero. Y yo no tenía nada. Nada. Pero yo le dije, yo lo voy a comprar. Y yo lo voy a comprar. Y en ese entonces, pues, me fui donde una persona que era el contador que nos hacía. Yo trabajaba en el restaurante de familia. Era 24 horas. Y era un restaurante como con 200 empleados. Un solo restaurante. Y eso era un restaurante de un mover tremendo. Siempre, todo el tiempo. Sí, mucha bendición, mucha bendición. Y lo empezamos a abrir cuando se vendía el café a 10 centavos. Wow. Empezamos vendiendo 30 dólares, 40 dólares al día. Y llegó a vender, pero cantidad, una bendición tremenda. Gloria a Dios. Pero el Señor, la gloria, llegó y como yo hacía todo lo que era la nómina de los empleados, el contador fue y me fui con él y le dije, mira, me toca salirme. Es un ancianito él. Y le dije, pues, quiero abrir un negocio. ¿Será que me puedes hacer un préstamo? Y me dijo, mira, te voy a prestar un tanto, pero no todo. Regrésate de donde saliste y diles que te presten lo que te falta. Wow. Y así junté el dinero para abrir mi primer negocio que duré 27 años ahí. En ese negocio duré 27 años. Y todavía, cuando abrí el negocio, no conocía del Señor. De hecho, en ese negocio llegó una pareja una vez. Bueno, ¿cuál otra historia te cuento? Porque aquí viene la historia donde estoy casada y tengo tres hijos. Ok, claro, claro. Vamos a entrar. Cuéntame, cuéntame de tu familia. Sí, pues, ahí cuando ya salí del negocio de familia, ya entro a mi negocio, pero ya entro casada. Ok. Entro casada y, pues, mal casada. Ok. Porque yo escogí mi esposo y lo escogí y me dijo mi madre, cuando le dije, madre, me voy a casar, le dije, porque yo quiero saber qué es ser madre. Tengo 25 años. Y, pues, yo allá bien mundana le decía, o me dejas casar o te voy a salir embarazada en la casa porque quiero tener un baby. Y mi mamá me dijo, cásate, hija, escoge con quién casarte. Bueno, por lo menos, por lo menos te dijo cásate. Algunas de estos días ahora salen embarazadas en casa. Sí, mi mamá me dijo, cásate, escoge con quién casarte. Y cuando llego con la noticia de quién escojí para casarme, me dijo, escogiste el peor. Santo Dios. Escoge el peor, mi hija. Téngase a las consecuencias. Y le dije, ay, mamá, pero es ese que me gusta. ¿Verdad? Enamorada, al fin. Me casé con esta persona Duré, al primer año de casada Yo ya sabía, el primer niño que tuve Yo ya sabía que yo me iba a separar Si no la hago, pues me separo Porque estás en el mundo Tú no conoces del Señor Y pues el primer bebé que tuve Fue un varoncito Y yo quería una hembrita Y dije, bueno, voy a tener Me voy a embarazar rápido Para ya soltarme de este matrimonio, ¿verdad? Voy a tener la hembra Me sale otro varoncito Y dije, no, pues más rápido otro Y que acabé con tres Y nomás tuve la niña Cinco meses, tenía la niña Y le puse el divorcio Porque era un matrimonio que no era bueno Ni para él, ni para mí Y pues Así nos separamos en 1998 De hecho La niña nació en el 98, ¿verdad? Nos separamos en el 98 Y nos divorciamos Y de ahí después de ese divorcio Anduve Ya tenía el negocio Sí Y tenía tres hijos Tenías un negocio y tres hijos Un negocio Y chiquito el negocio Y tenía tres hijos Un restaurante, ¿sí? Un restaurante Ok Mexicano Ok Y yo trabajaba Yo era la lavaplato La tortillera La que servía La cajera Pobrecito mis clientes La verdad que me aguantaron Y me soportaron Y todavía esos clientes Están conmigo Wow Al señor la gloria Porque Dios tiene Sus escogidos, ¿verdad? La fidelidad De también De la clientela Tan lindos Porque pues Esa era su casa de ellos Algunos lo hacen Pues el desayuno Almuerzo y cena Es mi comida ¿Verdad? ¿Qué van a querer? Que se les antoja ¿Verdad? Y uno los apapachaba Y ellos se acuerdan Mis clientes ancianitos Pues Allí en ese negocio Pues Me tocó Pasar por un divorcio Y Un día Llegó una pareja A comer Y yo estaba bien No Ellos vieron que mi Mi esposo Entró y dijo Maldiciones Y venía bien borracho Wow Y me dijo Así pero Recio De en todo el restaurante Me dijo Vieja tal por cual Y empezó a decirme cosas Y pues Yo nomás Después Tomó la orden Y estaba así Y se quedaron así Ellos como Con un sentir Pobre mujer ¿No? Y se quedaron Y dijeron ¿De qué religión eres? Y le dije No sé No importa ¿Qué van a comer? Y me dijeron Dinos Dinos ¿De qué religión eres? ¿Conoces a Cristo? Y yo le decía No, no sé ¿De qué hablas? Dime qué vas a comer Rápido Para irte a lo hacer Porque yo soy tu cocinera Y pues tenía que irles A atender A preparar el Claro Y me dijeron ellos Esto vamos a comer Y se comieron unos taquitos Ahí rápido Algo que fui a hacer rápido Y regresé Y luego me dijeron ellos Un día vas a necesitar de Dios Wow Un día vas a necesitar de Dios Un día vas a entregar tu vida al Señor Y ese día Cuando Dios toque tu corazón Entrega tu vida al Señor Al cruzar el highway Yo estaba en Ingram y cuatro días Ok Y al cruzar el highway En Ever y cuatro días Está el sendero de la cruz Y ellos me enviaron ahí Me dijeron Ahí está el sendero de la cruz Ve un día Y entrega tu vida al Señor Yo no sabía que era eso Yo no sabía que era entregar mi vida al Señor Ni conocías a un tal Cristo De quien hablaba ¿Verdad? No Yo la única vez que había oído del Señor Es en un sueño Dios me habló Cuando estaba embarazada de mi segundo niño Él me habló En un sueño Y yo me morí Y me fui al cielo Y allá arriba Él me dijo Sandra ¿Qué hiciste con la vida que te presté? Wow La vida es prestada Y cuando Él me dijo eso Cuando nosotros estamos en el mundo Y no conocemos del Señor Nosotros somos muy suspicaces Somos muy astutos en el mundo Y yo cuando el Señor me preguntó eso en el sueño Yo dije Yo por esa puerta entro Porque Él estaba en la puerta ¿Por qué te debo de dejar entrar? ¿Qué hiciste? Me estaba Yo tenía que dar cuenta de la vida Que había hecho con mi vida Y cuando el Señor me estaba preguntando eso Yo sabía que era mi Dios Yo sabía que yo tenía un Dios en el sueño Y Él me dijo ¿Por qué te debo de dejar entrar? Y yo empecé Y yo en mi mente Yo dije Le voy a echar mentiras Wow En el sueño Le dije Le voy a echar mentiras Y empecé a inventar Algunas cosas eran verdad Otras eran mentiras Y Él me dijo Sandra Me vistes con hambre Y no me diste de comer Me vistes desnudo Y no me vestiste Y luego le agregó algo más Y me dijo Me criticaste todos los días Y le dije ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde yo te he visto? Si no le podía ver el rostro Nomás se podía ver de aquí para abajo Claro Y me dijo ¿Te acuerdas? Me dijo el indigente El mendigo En cuatro días Ingram Que todos los días Te miraba A las cinco de la mañana ¿Qué pasabas? Ese era yo Wow Me dijo Yo estaba ahí En el sueño Me dijo eso Y cuando me dijo Ese era yo Me dejó ir La tierra se abrió Y me dejó ir Un hueco profundo Yo estaba como De ocho meses De embarazo De mi segundo hijo Y cuando iba cayendo Yo me desperté Sudando Y yo dije Ese indigente es real Wow Y fui Y lo busqué Esa tarde En eso de Yo trabajaba Desde las seis de la mañana Hasta la noche Y yo llegaba Con los niños A comer la cena Entre Dos y media A cuatro y media Porque a las cinco Tenía que estar Para preparar el dinner Para servir Y en ese En ese tiempo Con la panza Embarazada Yo Como quiera Mi rutina Era la misma Y en ese En esa siesta Que me tomaba De quince Veinte minutos Tuve ese sueño Y me acuerdo Que me levanté Y dije Voy a ir a buscar Ese indigente real Ese es Dios Y voy y busco El indigente Y el indigente no está Pero mi corazón Ya no tuvo paz Wow Esto fue La única vez Que tú habías Escuchado a este Dios Fue en ese sueño Fue en ese sueño Que como unos Cuatro años Antes Tres años Antes de entregar Mi vida al Señor No, no Antes de que Esas personas Te habían hablado Eh Sí El sueño fue Hace cuánto De ese El sueño fue antes Pero como un año De que las personas me hablaran Yo creo que como Ya como un año Unos tres meses Año y tres meses Wow Pero Jerry Yo fui Y encontré Al indigente El siguiente día Ok Y en mi bolsa Habían Y los conté Porque para gloria Y honra a Jehová Los conté Siete dólares Y ochenta y tres centavos Traía en mi bolsa Y yo dije La leche de mis hijos Wow La leche de mis hijos Y se los entregué Y se los di Y en ese entonces Fui yo A mi negocio Pues En el negocio Pues hay gasto ¿Verdad? Y administrar Y todo Yo quedé endeudada Y mi divorcio Casi medio millón De dólares Casi medio millón De dólares Y al Señor La gloria Aunque yo no lo conociera Dios me daba La La sabiduría Como hablar con la gente El favor y la gracia Estaban conmigo Todo el tiempo Porque la gente Yo decía Me tiene lástima Porque soy divorciada Y tengo tres hijos Pero no Era mi Dios Obrando en mi vida Era mi Dios Ayudándome Diciéndome Yo estoy aquí para ti Y yo no lo miraba Porque cuando no lo conocemos Cuando no Hemos recibido a Cristo Como nuestro Señor y Salvador Estamos ciegos Tenemos escamas en los ojos Estamos Estamos con un velo En nuestros ojos Y pues Un día Decidí Y sentí en mi corazón Después de ocho meses Después de mi divorcio Porque después del divorcio Pues yo decía ¿Quién se va a fijar en mí? Con tres hijos Y pues lo que hacía yo Era que a lo mejor En las tarjetas de crédito Me endeudaba Me voy a comprar esto Me voy a comprar lo otro Voy a comprar nuevos muebles Y empecé Y cambié el automóvil Y pura deuda Y deuda Y deuda Ocho meses tenía Cuando me acordé De la pareja que llegó Y dije Yo voy a ir a esa iglesia Y agarré a mis hijos Mi niña muy apenas caminaba Apenas estaba empezando a caminar Y llegamos A esa iglesia Y me acuerdo Yo Yo miré que el servicio Las horas de servicio Y llegué a esa iglesia Un domingo Y llegué Con mis tres niños Uno de la mano El otro de la otra mano Y el otro me iba siguiendo Y llegué Y le dije Buenos días ¿Qué es entregar mi vida al Señor? Y yo miré Que todo el mundo se alegró Que se reían Y decía Un alma Y yo no sabía Por qué Me alegraban tanto Y yo dije Uy pues que me iban a hacer ¿Verdad? Y luego empecé Y luego empecé Yo nomás entré Y ellos me dijeron Siéntese aquí Me pusieron ahí En un asiento Y estaba la adoración Y estaba la adoración Y decía El cántico De Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Y lo decían Y lo repetían Y lo repetían Y yo decía Es que todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Pero yo no sabía Que Dios lo podía hacer en mí Yo no sabía Que Dios lo podía hacer en mí Solo que Estamos bien Y pues ahí Pues el Señor Yo lloraba mucho Cuando antes de entregar Mi vida al Señor El Espíritu Santo Me tocó De una forma sobrenatural Y yo pregunté ¿Por qué lloro tanto? Me preguntaste Si había ido a la escuela Yo fui a una escuela Yo me gradué de modelaje Yo fui modelo seis años Entre que manejaba el negocio Fui modelo seis años Y en la agencia de modelos Lo que nos enseñan es que Eres un roble Tú no puedes llorar Porque estropeas el maquillaje Y tú representas No a Sandra Tú representas una empresa Entonces cuando yo llego a la iglesia Y me quebranto tanto así Yo me acuerdo haber volteado Y decirle a alguien ¿Por qué lloro tanto? ¿Qué es esta cana de llorar? Una cana que yo creo Nunca había tenido Y cuando estoy ahí Pues ellos me dicen Es el Espíritu Santo Yo les digo Pues ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y ellas pues supieron Que yo no sabía nada del Señor Y me dijeron ellas Váyase al altar Y en que sé Dígale al Señor Que haga con usted Lo que Él quiera Entregue su vida al Señor Y me llevaron a un altar Y allí en el altar me quedé Yo creo que pasó la prédica Creo que pasó ya la administración Yo allí me quedé Cuando desperté Cuando yo creo que Yo digo me dormí Pero es que yo creo Que caí en el Espíritu El Espíritu El poder del Espíritu Santo Yo cuando me desperté Cuando volví en sí Ya andaban limpiando La carpeta de la iglesia Y yo me levanté bien asustada ¿Dónde están mis niños? ¿Verdad? Y ya me dijeron Tranquila, tranquila Su niño está bien Y todo está bien Pues entregué mi vida al Señor Ahí ¿Te acuerdas de los 7 dólares Con 83 centavos? Empieza Dios a hacer Cosas sobrenaturales Empieza Dios a hacer Milagros de finanzas Empieza Dios a enviar Finanzas del norte El este El sur Y al oeste A mi vida Algo sobrenatural Porque la gente a mí Me pregunta ¿Cómo le hizo? Para tener una empresa Llegué a tener 7 restaurantes Todos los restaurantes Fueron dados Yo no los Fueron restaurantes Que fueron Que venían con las llaves Y me decían Estas llaves son suyas Yo no, no Yo no quiero otro restaurante Dígame ¿Cuánto necesita Para meterse ahí? Que aquí está el dinero Así La gente Me buscaba Para darme Las bendiciones Me perseguían Como la palabra dice Y se hace viva La palabra del Señor Que Las bendiciones Nos seguirán Y nos encontrarán Y aunque A veces Nos sentimos Inmerecedores De lo que Dios Ha hablado A veces No creemos Completamente En lo que la palabra es La palabra de Dios Es viva Y es eficaz Y si Dios Lo habló No hay quien lo borre Y si escrito está Es porque es así Se hace viva La palabra Y las bendiciones Me han venido a buscar Y al Señor La gloria Y no es orgullo Porque Esto es algo que Debemos de creer Completamente En la promesa Del Señor De buscarme De una forma Que Oye Estás en el periódico Tu apellido es este Llama a ese número Y llamo Y dice Si Su seguro Su seguro Ajá Si O hay una cuenta De banco El hombre sube Y esa cuenta De banco Ha estado congelada Y tiene tanto dinero Y Yo soy el 5 Y encontrar dinero Así Wow Pastora Ok Después que tuviste Ese encuentro Con Dios Que sucedió En tu camino Con Jesús Después de ese encuentro Aleluya Esto es lo más sabroso Del caminar en el Señor Pues me entrego al Señor Y yo venía en un cuadro religioso Verdad En un cuadro De que no conoces Del Espíritu Santo Del mover del Espíritu Santo Tú no sabes Qué es lo que te va a pasar En este caminar del Señor Tú no Yo no Yo no esperaba La verdad Yo nunca he esperado Nada Nada Yo no esperaba Estaba tan Yo creo Tan Tan destrozada Tan descalificada Que yo decía No me merezco nada Bueno Qué bueno que la Biblia Dice que entre lo más vil Y menospreciado Eso es lo que Dios hace Pues mira Yo busqué Una iglesia Pequeña Con una escuela Donde yo pudiera pagar Para escuelas cristianas Para mis hijos Y metía a los tres hijos A una escuela cristiana Cómo lo pagaban No sé Yo miro hacia atrás Digo ¿Cómo? Mis hijos comieron Panes con jamón Todos los días Todos los días Comían panes con jamón Para el lunch Ellos no tenían Una comida caliente Porque Pues a veces no había Para Para Porque Yo quería tenerlos En una escuela privada Ya cristiana Y cuando los puse En la escuela cristiana Me invitan Yo no sabía Que yo tenía que Congregarme En la iglesia Todo el tiempo No sabía Pero yo miré Que ahí había Gente que se congregaba En esa iglesia Y me invitaron Una vez a un evento De tres días Campaña Una campaña Y ya había ido Como dos o tres domingos antes Y me gustaba la iglesia Me gustaba escuchar al pastor Predicar Y a la esposa del pastor Tremendo La alabanza La adoración El señor me atrajo Con la adoración Y pues me encantaba ir Y postrarme Ante Ante la presencia del señor Mientras estaba la adoración Era postrada Y allí postrada Yo lloraba mucho Y me acuerdo que ahí El señor estaba trayendo Sanidad a mi alma Sanidad Y yo miraba Que yo tenía Tantas necesidades Que yo le ponía La mano al señor Pero cuando me levantaba De ahí Yo me sentía Como una plumita Y en una de esas Pues hicieron La campaña De tres días Y fíjate que Los primeros dos días Yo no fui Yo fui el último día De campaña Y cuando yo voy llegando La iglesia Yo iba Era bautista Y cuando yo voy llegando Yo voy mirando Que había el invitado Que estaba predicando Y yo me quedé atrás Porque Toda esta gente Estaba cayéndose Te asustaste No A mi me habían metido En el cuadro De que esa gente Estaba embrujada De que esa gente Estaban locos Y yo empiezo así Y me siento Mero atrás Con mis tres niños Y le digo Señor Tanto que me gustaba Esta iglesia Y luego le digo Pero toda esta gente Está loca Y empiezo a hablar Con Dios Entre yo y el verdad Empecé así A hablar Como que si lo tenía Aquí a un lado Claro Conversación Con Dios Pero de repente Me entra algo A mi corazón Y dije Será que yo soy La única cuerda aquí Y le digo Bueno pues Probablemente Puedes ser tú Y le digo Y si eres tú ¿Por qué no me tocas A mi así? Le dije a Dios Y me quedé mirando Todo el espectáculo Como un espectáculo Desde atrás Claro Y me quedé mirando Y dije Si eres tú Háblame Que vaya atrás Allá Hacia frente Y no pasó nada No pasó nada Ya nos íbamos Era un noviembre Ya nos íbamos Yo le estaba poniendo Ya de espalda Al púlpito Y estoy hasta La última fila Y le estoy poniendo La chaqueta A los niños Cuando de repente Dice El profeta Hay alguien Poniendo a prueba A Dios Y el Señor Me muestra Dice Que le estás diciendo Si este eres tú Tócame a mí Dice el profeta Y dijo Pero a mí me sonaba Esa voz Como un parlante En mi oído Y dijo Y si todavía Estás aquí Y esa eres tú Dijo Corre al altar Porque Dios Va a hacer Lo que le has pedido Yo le hice así Hermana Esa soy yo Y me volteo Y salgo Para el altar No alcancé a llegar Al altar Cuando yo fui bautizada En el Espíritu El poder de Dios Es tan grande Yo salí Me acuerdo Haber ido En ese pasillo La iglesia No era muy grande Éramos 100 120 personas Y yo me acuerdo Haber ido En ese pasillo No sé En el Espíritu Porque yo no me acuerdo Cómo arranqué Y llegué ahí Y yo Caí en el Espíritu Y cuando caí Caí hablando en lenguas Y caí En lenguas Y luego después Me dio una risa Y luego después Me dio un llanto Y ahí El Señor Empezó a mostrarme Desde antes Mi vida Con mi papá Que mi papá Lo asesinaron Cuando yo tenía 9 años Y el Señor Me mostraba Pero Él Estaba trayendo sanidad Él traía sanidad A mi alma Él traía Mientras yo lloraba En el Espíritu Cuando yo estaba allí En el Espíritu Dios Es sobrenatural Un doctor Te puede operar Te puede hacer Una cirugía Con un bisturí Pero Dios Hace sus cirugías Sobrenaturales Con el bisturí Del cielo Algo maravilloso Que yo he vivido Con el Señor Esta es mi experiencia Esta es mi historia Con Dios De llegar a ese altar Y de ahí Pues el Señor Me enamoró Y me llevó Lo que predicaba Hoy esta mañana Predicaba De vivir tu propia historia Con el Espíritu Santo No, no puedo contarte Una historia Que o miré Que el Espíritu Santo Hizo milagros Con un hombre O con mi otro hermano Y contigo ¿Qué? ¿Qué ha hecho el Señor Contigo? ¿Sí me entiendes? Y de ahí El Espíritu Santo Empezó a hacer Cosas maravillosas Cosas impactantes En conferencias Que iba El Señor Me levantaba Y me llevaba Cosas maravillosas El Señor ha hecho Para la gloria Y la honra Experimentado El Espíritu Santo En un poder En el poder Como dice Que los que somos hijos Hemos sido bendecidos Con ese poder Que levantó a Cristo Los muertos Yes Amén Pastora Cuéntame Ya que Tenemos un Un online Bastante grande Y ya hemos Conocido Bastante No bastante Pero A good amount De tu historia ¿Cómo sucedió Que ahora llegas Al pastorado Santo Dios Después de haber Entregado mi vida Al Señor En esa iglesia Duré 5 años Y en esos 5 años Ese fue tu fundamento Ese fue mi fundamento Un fundamento hermoso Yo crecí en una iglesia Americana Yo la verdad Me río Porque Dios Tiene un sentido Del humor Tan tremendo ¿En el inglés Completo? Completo Yo cuando el Señor Me llamó Pues que no sabemos Cómo caímos En una iglesia En español La verdad No sé El Señor Nos cegó Y nos trajo así Y abrimos Una iglesia En español No entiendo Le digo Señor No lo entiendo Mi adoración Era en inglés Mi oración Era en inglés Todo era en inglés De hecho Mi español Estaba pésimo Cuando empezamos Pues todavía Está un poquito Pero estaba pésimo Cuando empezamos Porque todo Era en inglés Mi español Cuando empezamos En la iglesia Pésimo Bueno 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 Sí Te entiendo Por la razón De que Yo fui criado Aquí Y yo fui a la escuela En el inglés Pero cuando me toca Hablar de la Biblia En el inglés Se me hace bien difícil Wow Pues yo escuchaba A mi pastor Siempre Predicar en inglés Mis amistades Eran Gringos Eran Americanos Y si Habían hispanos Pero hispanos De habla ¿Verdad? Inglesa también Claro Y pues ahí Crecí En una iglesia Americana Y en esos cinco años Hermano Jeriel Yo fui mujer Yo creo unos Tres, cuatro años El primer año Me pusieron Y me dijeron ¿Quieres servir? Y le dije ¿Pero en qué le voy a servir? Y dijo En eso Diga Buenos días Bienvenido Me pusieron en la puerta A saludar Y a dar la bienvenida Buenos días Bienvenido Y era lo que sí Sonreír Bienvenido Bonito día Bye bye ¿Verdad? Good morning Bye bye Y es lo que me pusieron a hacer Y pues de ahí Me pusieron de ujier Yo era la que cachaba a la gente Y pues para eso Espérame Me metían a unos ayunos Me pusieron a alguien Que me disipulara Y esa persona Pues que me disipuló Pues es mi madre espiritual ¿Verdad? Y ahora se sorprende Porque después de cinco años El Señor Empieza y me da otro sueño Y en el sueño Me dice Sandra Ábreme Casa Wow Él me hablaba en español Wow En el sueño Yo creo que por eso Le abrí casa en español Y pastora Pregunta Ya que mencionas eso El primer sueño que tuviste También te hablo en español Sí Wow Wow También me habló en español Wow Pero sabes que apenas hace como un mes Le pregunté a la hermana Briana ¿Cómo llegamos a tener una iglesia en español? Tenemos ¿Sabes cuántos años tenemos aquí? Desde el 2011 Estamos aquí en esta iglesia Es la casa que papá quería Y cuando él me habla Pero me habló cuatro años Que le abriera casa Y es todo lo que me decía Ábreme casa Y mi casa Y se iba Ya no me decía nada Ábreme casa Y yo decía Hasta que un día dije Sabes que esto ya no me está dejando en paz Mi corazón no está bien Tengo que preguntarle a Dios ¿Qué es lo que quiere? Y le pregunto ¿Cómo quieres tu casa? Tienes un sentido del humor bien bonito Yo vivía en una casa móvil No tenía una casa con un fundamento Ni tenía una casa en el aire Una casa móvil Y le decía ¿Y quieres casa? Pero yo no sabía todo lo que Dios iba a hacer A veces queremos nosotros ayudarle a Dios Y queremos cuestionar a Dios En lo que Él nos pide que hagamos por Él Pero Él honra a quien le honra Y cuando le pregunté a Dios ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres tu casa? Él me empezó a dar sueños Y me mostró esta iglesia por dentro Con un pastor predicando Yo no era la pastora Y yo le pregunté ¿Y quién es ese? Ya no estoy hablando de un sueño Yo miré el sueño Y miré el pastor Y yo me desperté Y dije ¿Y quién es ese hombre? Yo no lo conozco Como a la semana conocí a ese pastor Wow Y todavía no sabía cuál era la iglesia Y cuando conociste a ese pastor ¿Rápido te diste cuenta que era del sueño? No 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 Yo estaba en un negocio Y en ese negocio Fue alguien a tocar a la oficina Y me dicen Señora Viene un señor Que le quiere vender algo Y cuando me dijeron eso Mi espíritu brincó Mi espíritu brincó Yo sentí mi pecho Que no estaba algo Algo estaba mal O estaba bien No sabía discernir Y yo le dije No tengo cita ¿Tienes cita conmigo? Y dijo No Dice que no Pero que quiere venderle algo Y pues yo no me sentía bien Y yo dije Bueno Dile que ahorita voy Y cuando yo iba A encontrarme con esta persona Le dije a Dios Señor Me cubro con la sangre preciosa Si esto es bueno Lo recibo Y si es malo Lo cancelo Yo iba Hacia la persona Y llegué a la persona Y todavía no me acordé Que esa era la del sueño Porque estoy en En el sombrero de negociante ¿Verdad? No me acordaba Que era la persona del sueño Entonces Cuando llego a la persona Le dije ¿Usted quién es? Y me dijo Me llamo Roberto Lechuga Y le dije ¿Y qué es lo que usted hace? Y me dijo Tengo una revista Y quiero ver si Anuncia los restaurantes En esta revista cristiana Y le dije Y le dije Ahorita no lo puedo atender Lo atiendo mañana A las nueve de la mañana Necesitaba orar Porque algo estaba Algo estaba revuelto Y me voy A orar Y el Señor me muestra La iglesia El sueño de la iglesia Y dije Este es el pastor Y yo no sabía Que él era pastor Y el siguiente día Llego A la cita con él Y le digo ¿Quién es usted? Y me dice Roberto Lechuga Y le dije Sí, pero Aparte de esto ¿Usted qué hace? Y ella me dijo Soy pastor Por 32 años Y le dije Pues nosotros Vamos a hacer algo loco En San Antonio Y se quedó él Le dije Sí Vamos a abrir una iglesia Y dijo Sí Y ella me dijo Él Vamos a orar Y pues Yo ya sabía Que él iba a ser el pastor En un año y medio Él tiene La estación de radio Somos Y en un año y medio Esta iglesia Estaba aquí Hasta el pasillo Estaba lleno Con su ministerio Está en otro Se llama centro de vivamiento La iglesia de El señor la gloria Él está en una En una parte De la ciudad De San Antonio Y ahí cuando él Decidió irse de aquí Contrate otro pastor Entonces yo pensaba Oh Dios me tiene Para empujar A los pastores Que no tienen iglesia Yo pensaba ¿Verdad? Y dije Bueno pues Así Encontrate otro pastor Para que Pero como encontré La iglesia Vine aquí Al cruzar la calle Me estaban arreglando Un carro Que Mi cuñado Tiene un negocio Al cruzar Y salí de donde él Y miro la iglesia Y le dije A mi esposo Vemos Regrésate ¿Ya esto era iglesia? Esto era iglesia Una iglesia episcopal Pero había ¿Perdón? ¿Es episcopal? Ya episcopal Ok Sí Había una iglesia episcopal Aquí por años Pero estaba de venta Por muchos años Y nadie la compraba ¿Estaba abandonada O estaban ya todavía aquí? No Estaba abandonada Por años Entonces cuando Le dije a mi esposo Regrésate Porque esta es la iglesia Que estoy soñando Y él me dice No, no, no Esa iglesia está muy feo Y le dije Esa es la iglesia Que estoy soñando Y está de venta Inmediatamente yo llamé Y me dicen Queremos medio millón Y le dije Mi amor Medio millón Quiere Dios Y me dice mi esposo Tanto así Y le dije Pues Dios quiere medio millón ¿Cómo? No sé Entonces pues ya me dice mi esposo No sé cómo le vas a hacer Si Dios te está pidiendo esa casa Pero ¿Qué piensas hacer? Le dije Pues nomás que me digas que sí Y ya Dios habló Y Dios lo va a hacer Dame la bendición ¿Verdad? Y me dijo Pues ve al banco A ver si te la financian Y medio millón Sandra Y le dije Bueno Y ahí voy Y voy al banco Y el banco me dice No No le financiamos Son pastores Ya Wow Yo no soy pastora Pídeme un restaurante Y te lo financiamos Me decía Sí Tú no eres pastora Pídeme un restaurante Y le dije No es que Dios me habló Y quiere esta casa Y bueno Me fui Y le dije Piénsalo Y me voy Y pues le digo a mi esposo Lo que me habían dicho Y me dice ¿Sabes qué? Hay un prestamista privado Me dice mi esposo Te voy a Vamos a hablarle Y dile lo que Dios te ha dicho Y pues le hablo Y pues le hablo al prestamista privado Y le digo Él nos había financiado Algunas propiedades Y me dice Sandra Yo no quiero saber nada Con pastores Wow Y le dije Pues yo no sé Qué han hecho los pastores Porque yo no soy pastora Le dije Pero Dios habló Y Dios quiere casa Le dije Y pues Esta es la iglesia Que Dios quiere Y Y necesito saber Si me la financias Y me dijo No Pídeme un restaurante Y te lo Te lo financio Tú eres empresaria Tú no eres pastora Así me dijo Wow Y le dije Bueno Bueno pues Como las dos semanas Me regreso al banco Y le digo ¿Has pensado en mi iglesia? Y dice No es que no se la vamos a financiar Entonces yo me regreso Al carro Y me fui Y llegué al automóvil Y le digo Oye ¿Qué estoy haciendo mal? Le dije a Dios What am I doing wrong? Dice la palabra del Señor Toca Y se te abrirá Pide Y recibirás ¿Qué estoy haciendo mal? Y suena mi teléfono Y era el prestamista privado Y me dice Sandra Pero tenía una actitud Muy 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 Como enojado Y me dice Sandra Eh ¿Tienes tiempo de venir a mi oficina? Y le dije Si ¿Pasa algo? Y me dijo ¿Está Víctor contigo? Le dije No Pero quiero que venga Víctor también Y Cuando Me dijo Ven a mi oficina Porque desde que me dijiste De la iglesia No he podido dormir Por dos semanas Bueno Pues llego a la oficina De él Y está su esposa ahí Y me dice Dile a mi esposa ¿Qué te dice Dios? Me dice Él Señor Y pues ya le empecé A decir a ella Señor me ha pedido casa Esta es la casa Que él quiere Y pues la casa Cuesta medio millón Y necesito Que me la financie A alguien Y luego ella le pregunta A mi esposo Y le dice ¿Tú crees en lo que ella está hablando? Le dice a mi esposo La señora Y mi esposo dice Se queda callado Mi esposo se queda callado Y cuando mi esposo Se queda callado Yo le dije En inglés Porque estábamos hablando en inglés Le dije It doesn't matter Who believes No importa quien cree Dios habló And God already have the person That is going to finance the church Pero yo no soy Dios I'm not God That's why I'm not King Y cuando yo dije eso Mi esposo dijo Si cree Y se Se alegraron Y el Señor me dijo Yo te voy a comprar la iglesia Wow Se sacó así Aquí están las llaves de la iglesia Wow Ya la había comprado Gloria a Dios Y me dijo Y no vas a pagar medio millón La compré en efectivo Wow Y me costó Le costó 370 mil dólares Wow Y me dijo Y la vas a pagar así Así Y así la vas a pagar Y pues No quiso nada Down Yo tenía Ya teníamos un estudio bíblico Con el pastor Roberto Lechuga En uno de los restaurantes Y teníamos como 40 personas Y la gente diezmaba Y lo poníamos en una cuenta Y pues al Señor la gloria Le dije Pues tengamos Down Nunca ¿Qué hacemos con el dinero del reino? Y dijo No No quiso Dijo No Píntenla Hagan lo que quieran hacer Pero háganlo rápido Es un buen edificio Está muy céntrico Muy bueno Y lo van a poner bonito Y pues aquí estamos El Señor Gloria a Dios Han salido como unos Que Como unos Siete Ocho ministerios De aquí Con diferentes nombres No Ni tan solo eso Pastora Yo salí de aquí también Y tuvimos Verdad Estuviste aquí con nosotros Bendito Dios Que el Señor nos ha ayudado Pero ¿Cómo vine yo al pastorado? Fíjate Toda la gente me quería unir Desde un principio Claro Pero es que Cuando una persona carga una gracia Pastora La gente es rápido Quieren venir a Pero Cheriel Ese es un peso muy grande Claro El hombre pastor Claro Claro Yo Bueno Fui criado en una casa pastoral Y Yo sé que los zapatos del pastor No No son No Zapatos fáciles Y es algo que yo no No quería Yo no quería Y yo pagaba a los pastores Yo decía no Les pago una mensualidad Prediquen la palabra Prediquen la palabra Yo pensaba que Dios Pues me hizo empresario Yo pensaba que Dios Para eso me quería Para yo estar atrás Sentado atrás Claro Y que los pastores Predicar Los que saben Pero llegó un día Cheriel Que de tanto pastor Que ocupé El Señor me dijo Tus caminos No son mis caminos Tus pensamientos No son mis pensamientos Y Dijo Regrésate Regrésate Y me hizo regresarme En un sueño Dios me habló Y me dijo Regrésate Y dale este mensaje Al pastor Que tienes ahorita Que mientras tú Le des el mensaje Yo voy a ser en él Rápidamente pastora Para los que están viendo Vamos a cortar Este segmento Para que vayan A la parte 2 De Cuéntame tu historia Con la pastora Sandra Dios le bendiga Amén Amén Amén